No, es que él no sirve. Es a él, pero no está haciendo nada. Yo sí soy responsable de X o Y cosas, cualquier cosa que pase. Y está pasando todo lo contrario, lo que se supone que yo haga. Yo no puedo tener la fuerza moral y decirle, esta gente están haciendo estas cosas porque me tienen miedo. ¿Cómo te pueden tener miedo si te están matando 18 personajes en tres días? Me imagino. No, nadie tiene miedo a nadie. Lo que pasa es, saben hacer sus cosas. Pero, ¿quién es yo para apuntar dedo a alguien? Pero, es malo ver eso, pero pasa. No tiene miedo a nadie. Lo que hay es que darle mano dura. Es que es una cosa lógica, si le meten duro al crimen, las consecuencias van a ser duras. Todas las van a asesinar. Recuerda que si la droga se corta, ellos van a buscarle donde eliminar gente. Pero que deba renunciar, que se vaya hace rato, maten o no maten gente. Él no piensa en renunciar. Según lo que yo he visto, él sí debería renunciar porque él no ha podido, no ha podido bregar con la situación. Y él se vanaglorió porque estuvo unos días sin crímenes hace poco. Entonces, ahora no quiere hacerse responsable por el aumento súbito que hubo. No, yo no. Es una persona que debe renunciar. Porque yo no he visto algo grande como que, ¿sabes? Como para decir que hay que lo tiene temblando. Es verdad que las cosas aquí están malas y se van a poner peores. Esto sigue. Yo lo que le puedo decir es que el gobierno debe de cambiar su estrategia. Yo creo que hay una solución muy fácil, no importa quién esté. ¿Lo sabes? Mucho depende también de los ciudadanos. Mira, mi opinión es lo siguiente. No es un asunto de jefe de policía o superintendente. Es un asunto estructural. Cambio de plataforma. La delincuencia está mejor armada que la misma policía. Él los controle. El gobierno sabe dónde ir, pero no va. Es el que hay que tener mano más dura y enfrentar las delincuencias. Si no, pues ellos van a seguir haciendo de la de ellos.